Puedo estar ahora mirando las revistas de mecánica popular y las revistas selecciones que tiene mi abuelo. La verdad que están buenísimas. Hay cosas que eran como la re novedad que ahora ya ni existen y otras cosas que eran, esto tiene un gran futuro y realmente es el futuro que tenemos hoy. Así que nada, me encanta poder hacer como ese viajecito en el pasado. Además como diseñadora disfruto muchísimo de ver las publicidades, cómo se publicitaba antes, bueno no, la estética general. Pero se termina lo que se daba y es hora de irme de Bahía Blanca porque Buenos Aires me espera, tengo que llevar la NS200 para allá. Así que es hora de tensar, lubricar la cadena y nos vamos para allá. No alcancé a salvarte sin casco. Gracias por todo. Los quiero mucho. Gracias por recibirme siempre. Dale. Dale. Bueno. Si me derrito en el camino aviso. Les cuento que es tardísimo, tardísimo. Son las 4 de la tarde. Pero bueno, anoche me quedé hasta las 7 de la mañana. O sea, hasta las 7 de la mañana de hoy. Para editar el video que salió sobre Bahía Blanca. Y después tuve que descansar porque tenía que hacer ruta y más que almorcé, qué sé yo, 4 de la tarde. Y además hablar con mis abuelos me encanta. Puedo estar horas, horas. Lo lindo de la moto es que también me dio más temas de conversación con mi abuelo, por ejemplo. Que es muy lindo. Antes no teníamos tantas cosas en común. Así que lo disfruto un montón. Y con mi abuela puedo hablar de lo que sea porque ella es charlatana como yo. Así que, nada. Fue lindo pasar a ver a mis abús. Ay, miren. Y acá pueden ver de día lo que ayer no les pude mostrar bien. Que es la Universidad Nacional del Sur. Es preciosa. Precioso. Un edificio hermoso con una fuente. Me encanta. En esta zona hay un montón de parques eólicos. Justamente porque hay un montón de viento. Pero es tanto el viento que estoy pudiendo ir a una máxima de 90 kilómetros por hora como mucho y planchada sobre el sangre. Esto no se debe ni escuchar de hecho. Pero bueno, lo vamos a intentar. ¡Va! Hemos llegado a la ciudad azul. Hice unos 300 kilómetros. Los hice sin parar. O sea, frené en el medio. No voy a cargar combustible, pero me refiero a sin descansar ni nada. Así agarraba la mayor cantidad de luz. Porque ahora ya se terminó la luz. Así que me quedan 300, 400 casi sin luz. Pero nada, igual son rutas de acá de Buenos Aires que están en buen estado. De hecho, voy a hacer la ruta 3. Así que, nada. Muy tranquilo. Lo que sí, Valkyria consumió una cantidad de combustible infinita por la cantidad de viento que hubo. Estuvo haciendo unos 20 kilómetros por litro. Lo cual no es nada. Nada. Suele hacer 30. Así que el viaje más caro de la historia. Pero bueno, vamos a descansar un poquito, tomar agua y a seguir. Evidentemente tomé pésima decisión al venir por la ruta 3. Soy una tonta. Tendría que haber hecho unos kilómetros más y tomar otra menos transitada. Porque esto va a ser así. A muy baja velocidad durante mucho rato. Pero bueno, a cambio no sé si ven pero allá hay una lunaza. La luz de giro, la luz de giro, hermano. No tiene lugar. No tiene lugar. No, no. Se están pasando entre todos y yo quedé de medio. No, 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 no. Camiones pasando, camiones sin mirar. No, no, no. Se van a dar todos. No podés esperar 30 segundos más. Estoy recaliente. Todas las veces en la misma zona, en la misma zona de la ruta 3, los camiones haciendo lo que quieren. Son un peligro. Son un peligro. ¿Qué hago en Zapalá? Cuatro días más tarde y lo último que vieron a mí. Con la XR. Bien, les explico. Yo, lo último que vieron es que llegué a la casa de mi prima. Yo descansé esa noche. Al día siguiente llevé la NS al taller donde va a quedar guardada. Mientras es vendida. Yo me estoy encargando de publicarla. Y de, bueno, ver los interesados y qué sé yo. Ya dejé todos los papeles hechos. Así que si Dios quiere, en unos días ya esa moto se vende. Les estaré contando seguramente. Cuestión que... En Buenos Aires me quedé 48 horas nomás. Y yo tengo muchas familias ya. Así que alcanzé a ver a mi abuela, a mi tía, a mi prima, sobrino, otra prima. Bueno, alcancé a ver a mi familia. Pero eso obviamente no queda grabado para YouTube. Y cuando dije, bueno, voy a hacer un paseo en moto por Buenos Aires. Aunque sea para mostrar algo de allá. Se largó a llover. Así que no pude aprovechar Buenos Aires para grabar nada. Y simplemente me tomé el avión de regreso que fue anteayer que llegué a Neuquén. Me dediqué un día a descansar, a preparar a tina. Y acá estoy nuevamente en las rutas. En un viaje que en realidad no tenía planificado. Porque les cuento para dónde estoy yendo. Estoy yendo para el lado cordillerano. ¿Sí? Estoy yendo hacia Kabiahue y Copahue. Que esto yo en algún momento en un video de YouTube lo he mostrado. Pero lo he mostrado fuera de temporada. Y justo ayer empezó la temporada. Es una zona donde hay termas. Entonces quiero ir como a relajarme. Y en realidad el motivo real de este viaje es que estoy por arrancar un viaje muchísimo más largo. Y que va a ser muy duro para tina, para la moto. Entonces necesitaba probarla. Dije, no voy a salir a hacer este viaje sin antes probarla. Y este es un viaje que para mí es corto. Son 400 kilómetros de ida, 400 de vuelta. Y me quedo nada más que dos días en la parte de termas. Que obviamente voy a aprovechar a mostrarles y contarles de la zona. Pero nada, es un viajecito corto para probar la tina. Porque lo que se viene va a ser duro. Algunos ya lo saben. En algunos momentos he dicho a dónde quería ir. Y otros, bueno, se imaginarán para dónde tengo ganas de encarar. Los escucho abajo en los comentarios. Y algunos supone a dónde me estoy yendo. Bueno, ya acá he descansado un poquito. Me he tomado un cafecito. Porque les cuento que el panorama afuera es el siguiente. Hay viento. Hay unos 60 kilómetros por hora de viento más o menos. Y está frío. Y yo, no sé, venía en modo verano. En Buenos Aires hacía mucho calor. Había mucha humedad. Y es como que no la pensé. Y me traje muy poco abrigo. Y estoy viajando con las cosas para acampar. Y en Caviagua y Copagua, al parecer, hay nieve en este momento. Así que vamos a ver cómo me manejo con el frío sin abrigo. No traje ni el traje de lluvia. Este es mi abrigo. Un buzo. Y una remera térmica. Y la campera de moto, por supuesto. Así que, bueno, veremos cómo me va con eso. No tomé como muy buenas decisiones. Como que dije, hay un viajecito improvisado. Lo planifique en un día. Y, bueno, así me va. A nadie le extraña. Así que, vamos a la ruta. Que nos vamos para el lado de Caviagua y Copagua. Bueno, van a poder apreciar en mi tablero. Que ahora tenemos un nuevo aparatejo. Que les cuento que es un TPMS. Es un aparatito que vos le pones unos sensores en las cubiertas. Y te mide la presión de los neumáticos. La temperatura del neumático. Y también te dice la hora. Lo cual, agradezco mucho la hora. Porque mi tablero, por supuesto que no tiene. Así que, bueno. Estamos estrenando Chiche nuevo. Me encanta. Hace un montón lo quería. Y me lo regalaron hace poquito. Así que, me va a venir muy bien para el próximo viaje, en realidad. Pero hoy había que probarlo. ¡Esta! ¡Esta! Esta es una zona donde hay muchísimos chivitos, corderos, ovejas. Y están bastante sueltos. A pesar de que no deberían. Así que hay que ir con bastante cuidado. In my brain, all of a sudden, I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. Hemos llegado a Lonco, pues. Acá tenemos la YPF. Acá sí o sí hay que cargar combustible. Porque después en Cabiagüe, Copahüe, no tenemos combustible. Estamos igual a pocos kilómetros. Unos 50 kilómetros más o menos del destino. Pero bueno, después allá, si quiero recorrer o algo, necesito tener tanque lleno. Perdón la molestia, ¿eh? No pasa nada. Te he visto en un par de videos. Muchas gracias. Chicos, a veces yo hago cosas que parece que viajar hace tres días. Porque me pueden creer que me olvidé de sacar plata. Vine sin plata. Me acabo de dar cuenta. Porque yo siempre pago todo con la aplicación o con tarjeta. Me olvidé de traer efectivo. Pero chicos, ni mil pesos. Nada. No tengo nada de efectivo. Y acá no hay de mi cajero. Así que recién tenía que cargar combustible. Y es nada más que en efectivo. Acá no aceptan tarjeta ni mercado pago. Y me acabo de dar cuenta que no tengo. Por suerte, el playero es seguidor mío. Y me dijo que le podía transferir a él por mercado pago. Y él ponía, sería mi parte en efectivo. Así que... Me salvé nomás. Pero creo que el banco... O sea, puedo sacar otro banco, pero me cobran un extra. Bueno, nada. Me cobran el extra. Pero ¿cómo me voy a olvidar de traer plata? Así que bueno, ya saben chicos. Si me quieren robar en la ruta, no tengo nunca nada. Bueno. Vamos a seguir camino. Nos quedan nada más que 50 kilómetros. Estaba pensando recién que debería haber comprado acá, en algún mercadito, un poco de comida, alguna fruta. Porque la realidad es que en Cabiagüe no hay mucho. Y queda como un poco aislado Cabiagüe. Es como que no queda de pasar a algún lugar ni nada de eso. Entonces, suele tener muy caro todo. La comida, las provisiones, sería. Porque como tienen que llevarlo hasta allá, nada más que para alimentar a Cabiagüe. Suele ser muy caro. Fruta cuesta mucho conseguir. Así que tendría que haber comprado. Pero bueno, ya. Ya está. Ya me subí a la moto. Veremos qué encuentro. Igual yo siempre en los baúles llevo sopa. Llevo cereales. Así que bueno, de última zafaré con eso. Si es que está muy caro todo el resto. Vamos. Dele subir. La temperatura baja, baja, baja. Ya estamos en los 12 grados. Yo salí de Neujén con unos 25, 24 grados. Y la verdad que a la sombra hace un frío. Bueno, para los que se pregunten cómo se forma un río en la cordillera. Ahí tenemos, por ejemplo, la nieve arriba. Y fíjense, ese lugar es por donde va a bajar después el agua cuando se vaya derritiendo la nieve. Y después les muestro que acá, a los costaditos de la ruta, pueden ver estos postes que tienen como distintas marcas. Eso es porque esta zona tiene mucha nieve en invierno y esos postes sirven para marcar la profundidad justamente de la nieve que cae. Este camino lo suelen limpiar bastante con máquinas para que la gente pueda acceder, pero porque Kaviagüe tiene un centro invernal para esquiar. Pero después del resto de la zona queda tapadísima por nieve. Muchos metros de altura. Bueno, bienvenidos a Kaviagüe. Hemos llegado como me gusta la estética de los pueblos de montaña con estos techitos de metal y la arquitectura así de cabañita con piedras. Me encanta. No sé dónde voy a dormir. Tengo la carpa y yo sé que acá hay como un lugar de acampe. Quiero ir ahí primero para ver si... Acá hay este lugar, decía yo, pero lo primero que dice es prohibido acampar. Qué buena pregunta. Sí, esto está... Ya les digo, chicos, hace más frío del que yo planificaba. Este lugarcito yo sabía que existía, por eso vine derecho para acá. Tiene mesitas. Allá tienen como un interior, pero no son baños, creo. A ver. Sí, hay como una cocina. No sé si alcanzan a ver. A ver, ¿abré esto? No. Este, tampoco. Y este, tampoco. Efectivamente, acá está el cartel de prohibido carpa. Y sí hay para comer. Y ustedes se preguntaron, ¿por qué no vas a un camping y listo? O sea, déjate de hinchar. Bueno, porque no hay camping en Caviago. Así que... Voy a... Voy a ver qué onda la ciudad. Hay un hostel, hay dos hostels, creo. Voy a preguntar cuánto sale en la noche. Si es muy cara, voy a preguntar en la policía si puedo acampar acá. Si no es caro, me quedo en el hostel y de paso no me muero de frío. Este es un hostel. A ver, ché. Hola. ¿Puedo pasar? ¿Vos sos acá el mayordomo? Buenas. ¿Qué tal? ¿Se puede pasar? ¿Todo bien? Bien. Tengo una consulta. ¿Sos la dueña de Valor? ¿Cuál es el precio por la noche? Por una noche o dos. ¿Hay mucha diferencia? Sí. Ah, bueno, dos. Siete mil por noche. Porque vas a tener una noche re fría. Sí, me fui dando cuenta de eso. No sé qué hacer. Porque tengo cosas para campe de montaña. O sea, no debería pasar un frío horrible, pero... Y mirá, hoy se espera cero grado y una sensación térmica de cuatro bajo cero. Que está como fresquito, digamos. Bueno, ahí ya me acomodé en el hostel. Y nada, le he fallado un poco a la Peña Aventurera. Pero me asustó la sensación térmica de cuatro grados bajo cero de la noche. Y la verdad no vale la pena dormir mal, no descansar. Y después mañana estar llena de ojeras. Y sin dormir, de mal humor seguramente, si duermo mal. Porque vine nada más que por el fin de lo que quiero disfrutar. Así que le he fallado a la penicampamentista. Me acabo de frenar en un autoservicio a comprarme algo para merendar. Porque la verdad es que me tomé un café en todo el día. Y yo había advertido, sabía que la fruta acá es cara. Pero nunca imaginé que iba a pagar 400 pesos por un pelón. De hecho, 450 pesos. O sea, 50 centavos de dólar un pelón. Y me compré un alfajor para tener para después. Y el alfajor salió más barato. Me salió 300 pesos un alfajor. Ay, Dios. Uno no puede comer sano. Pero sí, yo me acordaba que era cara la fruta y la verdura acá. Pero no sé si esperaba tanto. Así que van a ser unos días de carbohidratos. Bueno, mientras me como mi pelón, vamos a tirar un par de datos sobre cabiagüe. Y por supuesto que los googleé. No es que yo ya lo sabía de antemano. Bueno, no, mentira. Lo mínimo lo sabía porque es muy fácil acá. El lago se llama cabiagüe. Atrás mío, que no se ve, tengo un volcán que se llama cabiagüe. Y la ciudad se llama cabiagüe. Lo que tuve que googlear es qué significa. La ciudad que viene de la lengua mapuche, que es normal por acá por la zona, que los nombres provengan del mapuche. Y significa lugar sagrado. Algo que me gusta muchísimo de esta localidad es que, aunque es turística, porque tiene un montón de cosas para visitar, que ya les voy a ir mostrando. No es súper mega turística. O sea, no se llena completamente de gente. Fíjense que acaba de empezar la temporada de Copahue, que es como su principal actividad. Que queda acá 20 kilómetros. Y este es el lugar donde la gente suele venir a dormir. Y no hay gente casi. Así que es un lugar muy tranquilo para venir a pasar el tiempo. Se mantiene bastante natural. A mí me gusta que no está como intervenida la naturaleza. Y es súper tranquilo. Así que está buenísimo. En invierno es cuando más se llena. Sería porque cabiagüe tiene un centro de esquí que es bastante conocido y concurrido. Pero igualmente no llega a los niveles de Bariloche, por ejemplo, o Villa Langostura. Igualmente es una ciudad muchísimo más chica. Hay una particularidad que supongo que por eso no es tan atractiva para venir en invierno. Que es que se encuentra sobre una especie de depresión natural. Entonces se llena mucho, pero muchísimo, de nieve. De hecho, casi todas las calles de la ciudad quedan tapadas por nieve. Y la gente va en esquís o raqueta de un lado para el otro. A hacer las compras o lo que sea. Y la única calle que destapan sería es la principal. Que es la que tengo acá atrás. Que es la única afaltada de la ciudad. Entonces es más difícil el acceso. Neva muchísimo. Y queda todo el invierno tapado. De hecho, siempre, todos los inviernos, hay fotos de gente que abre la puerta a la casa después de una nevada. Y tiene toda la nieve en la puerta. Como los dibujitos animados. Así que bueno, no es tan atractivo, por ejemplo, para el que no sabe manejar en nieve. Porque obligatoriamente te vas a encontrar nieve en todo el invierno. Hasta ahí llegué con los datos de que había güey. Tampoco eran tantos. Pero bueno, para ubicarnos más o menos en el lugar. Yo creo que lo más fuerte que tiene es la parte de naturaleza. Que ya les voy a mostrar. Más allá de las imágenes que acaban de ver. Que está ubicado en un lugar hermoso. Y que además es lindo todo el año. Eso es lo más bonito de esta zona. Me dicen invierno es un paisaje. En otoño es otro. En primavera es otro. Y en verano es otro. Y se disfruta de maneras totalmente distintas. Voy a mentir. Me estoy congelando. Así que yo me vuelvo al hostel. A bañarme. Que mañana tenemos un día larguísimo de ir a Copa Hue. A las fermas. No me digas que se va a meter ahí adentro. Estoy desesperando. Ya pasaron como cuatro minutos. No, no, no. Necesito que el hombre salga. Yo no me voy a ir hasta que el hombre no salga. No. No.